de calidad. Borré de visitante en Brasil en un partido que tuvo que jugarse en otra localidad por lo que vemos que sucede en el sur brasileño a partir de las lluvias. Pablo Chavarría, el delantero cordobés, con un doblete dio vuelta al partido y le dio el triunfo al Pirata 2 a 1. Si no está Begetti, que se fue de Belgrano, está Paserini. Si Paserini se lesiona, ahora es Pablo Chavarría, el goleador de este equipo que dirige Juan Cruz Real y que hoy, en su cuento oficial, Belgrano de Córdoba, en medio de la celebración de haber ganado su grupo en la Copa Sudamericana, recordó que hace 55 años se producía el cordobazo. Vos lo recordaste, una de las gestas populares más importantes del siglo XX que tuvo la participación de obreros y estudiantes, ¿en dónde? En el barrio Alberdi. ¿El barrio Alberdi qué es? El barrio Alberdi es Belgrano de Córdoba. ¿Qué canta la gente de Belgrano de Córdoba en ocasiones en la cancha? Te canta esto. Vengo del barrio del cordobazo, vivo en el barrio más popular, no solamente por lo que fue esa rebelión de 69, también lo que fue la reforma universitaria de 1908. Arturo Orgaz, el primer presidente de Belgrano de Córdoba, fue un referente de esa reforma universitaria, igual que de Odoro Roca, que fue el autor del manifiesto eliminar de la reforma universitaria, también socio de Belgrano. El cordobazo, la reforma universitaria hace que Alberdi sea un barrio de luchas populares y que tenga en la identidad, en su identidad, en la identidad como club al cordobazo. Y por eso lo recuerda la cuenta oficial hoy de Belgrano y por eso se hagan eventos y se organizen permanentemente esos eventos y haya murales y demás. Y por eso vale doble también este triunfo en Vísperas del Cordobazo, ¿no? Por supuesto. Y déjame nada más cerrarlo con lo que fue la historia de Tomás Cuellar, porque es uno de los máximos ídolos del club, porque fue un hombre que fue parte y capitán de aquel equipo del 71 del Nacional de Belgrano de Córdoba y porque tiene esa gran historia en la que en una ocasión, ya en 1975, cuando Agustín Tosco, referente del cordobazo, había pasado a la clandestinidad, lo terminó llevando en su auto como salvoconducto, avisándole a los militares que él era Cuellar, Tomás Cuellar, Tito Cuellar de Belgrano, y así salvó al gran dirigente de Luz y Fuerza, al que conocía además porque era jugador y era empleado de la EPEC, de la empresa de electricidad cordobesa. Me jodés, Cuellar era, o sea, el jugador de Belgrano era empleado de EPEC y lo tenía a Tosco como un delegado capo. Claro, como el gran delegado y ahí lo había conocido, por eso años después otro amigo que era delegado lo termina salvando, llevándolo a la calera en aquel lugar, en este Belgrano, en este barrio alberdi que hoy está de fiesta con este hito conseguido frente al Inter y que todavía en algunos murales recuerdan aquella frase del año 69, de hace 55 años, primer territorio libre de América.